Bueno, en primer lugar, mandarte, querida Mari Carmen, un abrazo muy fuerte por parte de la alcaldesa que se encuentra indispuesta y no ha podido venir, del mismo modo que el concejal de seguridad, el que le tiene también mucha estima y por motivos de recomendaciones sanitarias del COVID, está en cuarentena y no ha podido estar aquí como hubiera sido su deseo. Hoy es un día muy bonito para los que estamos aquí, para los que conocemos a Mari Carmen. Yo me había preparado unas palabras, pero la verdad es que tenerla aquí, mirarla a los ojos y ver cómo se iluminan, ya lo dice todo. Es hablar de esa pasión, de esa vocación de servicio público, de esa historia que ha escrito Mari Carmen sobre la policía en Cartagena y sobre el papel de la mujer también en puestos claves. A mí, con Mari Carmen, me unen ciertos recuerdos, pero me gustaría recordar uno. Y era quien te iba a decir a ti, Mari Carmen, el primer día que tomaste posesión como policía, la primera policía de la región, que ibas a pasar revista el día del patrón con una mujer alcaldesa. Y yo puedo decir alto y claro que esa persona fui yo y que compartí tal momento contigo. Es decir, tu vida está llena de aventuras, de hazañas y también de dejar muy alto el pabellón donde todos tus compañeros te aprecian, te adoran, donde eras esa voz que escuchaba cualquier ciudadano amable, pero a la vez también esa voz de seguridad que eras capaz de trasladarle a tus compañeros que estaban patrullando, que necesitaban también de ti. Has demostrado mucho profesionalidad, rigor, entrega, pero sobre todo que has sabido combinar ambas partes. Cuando había que ponerse seria ahí, era el respeto y autoridad que desprendía cuando hablaba Mari Carmen, y que desprende, pero también ese cariño que a todos nos ha trasladado. Yo la primera, desde el primer día que la conocí, y Paradojas de la Vida, me tocó despedirte por tu jubilación como alcaldesa, y Paradojas de la Vida, hoy el destino nos ha vuelto a unir en este más que justo homenaje, porque te lo mereces, pero también por parte de quien viene, que es de tus compañeros, que te valoran y aprecian, y qué mejor que venga también de ellos. Así que, en nombre de todo el Gobierno municipal, de toda la Corporación Municipal, enhorabuena, y ya estaba bien porque lo merecía. Muchísimas gracias por vuestra atención, y enhorabuena, Mari Carmen. Muchas gracias.